Seguimos en la noche de Trimax Media y BTV, estamos charlando con el ex sindicalista Richard Reed. Richard, hace unos años en charla para Montevideo Portal, para ser curioso, pero de Montevideo Portal, me decías que querías liderar una escuela de oficios para adolescentes en Paysandú, un instituto de formación sindical, y me hablabas conceptualmente de volcar a la sociedad gestos para que la sociedad los interprete, y que se debía a una concepción sindical que tenía la FOEB. En tal sentido, ¿qué has podido realizar? ¿Qué has podido llevar adelante? En Paysandú se frustró. Teníamos el local, teníamos todo, hubo una serie de inconvenientes burocráticos y se frustró. Pusimos un taller de oficio acá en Paso Carrasco, una carpintería de oficio acá en Wilson Ferreira de Unate 172, a dos cuadras de Rubel, hace dos años que está funcionando, con chiquilines de 15 a 17 años, ya hay algunos de 18, donde están aprendiendo el oficio, pero también la cultura del trabajo. Nos está yendo bien, nos está yendo bien, ahí desayunan, ahí almuerzan, tienen su viático los viernes, con mucho esfuerzo lo estamos haciendo, pero bueno, hay un apoyo de mucha gente o de alguna gente que está dando para adelante. Como propuesta para, tenemos los ocho centros educativos con cuatrocientos y pico de gurises, cuatro centros de apoyo inicial, devolvemos lo que podemos a la sociedad. Ojalá esto se hubiera multiplicado por mucho, ¿no? Usted dirá, bueno, Richard, está todo bien, pero está hablando de cuatrocientos gurises y son cuatrocientos mil, y bueno, son cuatrocientos gurises. Sí, sí, sí. De verdad, uno es válido. Sí, sí, claro. Entonces, la idea es seguir pensando para el año que viene, algunas ideas de inclusión laboral. Hay gente que está trabajando muy bien, la gremial empresarial de las cubiertas, trabaja con el INISA para tratar de rescatar chiquilines que están hoy privados de libertad y tienen su salida dentro de poco, y muchos ya están trabajando en algunas comerías. Le enseñaron a recauchutar, a reparar cubiertas, etcétera, etcétera. Salen con un mínimo de laburo. Sí, con un oficio. Por lo menos, con una portita abierta de una salida alternativa a volver a reincidir. Está claro. Es eso el aporte. ¿Seis hijos y cuatro nietos? Cinco. Cinco ya. Sí. ¿Cuál es la mayor enseñanza que crees le has dejado a tus hijos? No, la mejor enseñanza se la han dado las madres, sin ninguna duda. Son unos chiquilines fantásticos, ya son grandes, chicos, medianos, pero son las madres las que... Sin duda las madres. ¿Acá quiénes tenemos? Ahí tenemos a los seis hijos. Mirá vos. Gabriela, Pablo, Natalia, yo en el medio, Emilia, Nicolás el Mayor y Bruno. Bueno, ¿y cómo pasás el tiempo con los nietos? En estos días, cocinándole al mediodía cuando puedo y tratando de tener algún seguimiento de los estudios. Son boticas que van al liceo, a la escuela van otros, de chico también. Pero bueno, trato de estar, trato de disfrutarlos. Muy bien. No te vas a ir con las manos vacías, como no se va nadie. Sí. En este programa te llevas unos vinos, gentileza, de los amigos de Iber House. Uf. Y te invito a darte una vuelta por allí, por el paseo gourmet de El Punta Carreta Shopping. La pregunta del estribo, ¿só feliz? Sí, claro. La felicidad es una utopía, que hay que salir todos los días a buscarla. No viene sola, ni se compra en las góndolas. Es la conclusión de muchos gestos. A veces los gestos no contribuyen, pero bueno, son los vaivenes de la vida, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir remando. Gracias, Richard. A ustedes por la invitación. Señores, gracias por la compañía. Si este programa lo agarraron en pesado, entran a tiempotv.uy y lo ven on demand cuando gusten. De mi parte, invitarlos a la semana que viene a que estén pegados a la pantalla de BTV. Los espero. Chau, chau.